Presidente, compañeras y compañeros diputados, hoy presento estas reservas, como ya lo señaló la presidencia al artículo 18A de la Ley de Derechos y al artículo 43 de la Ley General de Turismo, con la finalidad de evitar el desmantelamiento financiero de Fonatur, que ha servido para la planeación y el desarrollo de proyectos turísticos sustentables, que dan como resultado una derrama económica para diversos sectores para México. Otra vez estamos votando reformas que, lejos de fortalecer la transparencia, se gastan los recursos que provocan mayor opacidad una vez más, indefinición para el crecimiento y futuro de nuestro país. Por eso proponemos que el 80% de los ingresos fiscales que se obtengan por la recaudación del derecho de la expedición de documentos migratorios para turistas sean destinados como a esta hora, para estudios, proyectos e inversión en infraestructura que determine el gobierno federal con el objeto de conectar, fortalecer, generar accesibilidad e iniciar o mejorar los destinos turísticos del país, mejor valorados y reconocidos por propios y extraños. Por el contrario de lo que establece el dictamen, es que dichos recursos serán destinados a un fideicomiso sin estructura, constituido por una entidad parestatal indeterminada, es decir, mañosamente buscan acceder de manera discrecional a los recursos que se generan para seguir fortaleciendo obras como el Tren Maya, que a todas luces favorece la corrupción. ¿Qué no Morena decía estar en contra de los fideicomisos por ser una figura que fomentaba la corrupción? Hoy adoptan esta postura contraria y buscan establecerlos en la ley a través de este mecanismo que impide conocer el destino final de los recursos públicos que operan. En la bancada naranja rechazamos que se militarice el turismo. No podemos permitir que se siga avanzando hacia la consolidación de un estado militarista en el que absolutamente todo lo deba de controlar el ejército, que por cierto, ha dado muestras de cómo se derrochan los recursos de las mexicanas y los mexicanos. En Movimiento Ciudadano creemos que tenemos que ir en el camino hacia la ciudadanización de las instituciones gubernamentales. Tenemos que apostar a la consolidación de instituciones civiles fuertes, sólidas, que permitan el correcto funcionamiento en nuestro país. Diputados y diputadas, acompañen esta reserva que busca evitar que se militarice hasta el turismo en nuestro país. Dejen el servilismo de lado que a los únicos a quien debemos rendirle cuentas son a los millones de mexicanos que votaron por nosotras y que nos trajeron a este recinto para hacer valer sus derechos. Estas reformas hechas al vapor, lo único que demuestra es que sus proyectos no están funcionando como esperaban y por eso pretenden al igual que el AIFA, que las y los mexicanos terminemos subsidiando el Tren Maya, que hasta el cansancio se ha dado evidencia que es un capricho del presidente. Sus gritos solamente demuestran la falta de argumentos, sensibilidad y conocimiento. Con ellos no acallarán los miles de millones de ciudadanos que han dicho basta. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.